El pase de Mujalski no fue bueno, el corte de Minguesa que ha mostrado capacidad atlética hasta aquí y buena en el Barcelona Ahí está Pedri Braithwaite ¡Gol de Serginio! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça que profundizó por la derecha con la derecha de Serginio Dest hasta el fondo! Sí, dos a fondo y el dos convirtió el primero del Barça en Kiev Gana el equipo de Koeman 1 a 0